Yo creo que en estas elecciones el peronismo va a ser una muy buena elección en casi todas las provincias. Creo que una gran cantidad de población que votó engañada con una serie de promesas de que se iba a respetar todo lo que había y se iba a mejorar mucho más, creyó esa propuesta sanamente porque, bueno, se la decía con tanta vemencia que la gente ha creído. Hoy está viviendo en carne propia que eso no era así, con lo cual yo creo que va a haber un voto para que el gobierno corrija su orientación. La gente creo que va a votar en una enorme cantidad diciendo el mensaje al gobierno que tiene que corregir el rumbo, que así no va, que la gente no aguanta más, que la gente está triste, está angustiada, se está desorganizando la sociedad, la familia y concomitantemente un grupo muy reducido de argentinos se están llenando de dinero y se lo están encima fugando del país porque no está en ningún lado ese dinero, con una bicicleta financiera escandalosa y con una serie de cuestiones que tienen que ver con sacar el dinero de los más humildes y ponerlo en muy poquito bolsillo de los más ricos. Así que creo que eso va a pasar, que a partir de octubre vamos a tener una redefinición del escenario político que hay en la Argentina y que, bueno, yo creo que este proceso va a seguir siendo liderado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que va a haber una convocatoria muy amplia a todos los sectores del peronismo de todo el país y a los sectores no peronistas pero que adhieren con la idea de un país que se desarrolle con soberanía y todo lo que ha sido las banderas de nuestro movimiento y que todos juntos vamos a andar un camino interesante de cara al 2019 para poder volver a reubicar a la Argentina en la hacienda del crecimiento con una distribución justa de la riqueza. Bueno, por último, sabemos que tiene poco tiempo. En su estrecha relación con Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué le dice respecto a estos viajes que realizan distintos puntos del país, como en este caso la Patagonia? ¿Qué mensaje le pide que lleve a la gente? Siempre que salimos ella nos dice, envía su saludo y en particular cuando venimos a la Patagonia, ustedes saben que tienen como una debilidad por la Patagonia, desde que se hizo patagónica, que se vino al sur. Pero lo que sí nos dicen es que transmitamos esperanza, que transmitamos que la herramienta del voto de la democracia nos puede llegar a corregir los rumbos, no queremos que nuestro país entre en una situación de la cual no tenga retornos, de la cual tengamos que lamentar cosas como la que pasaron en el 2001. Así que tratar de dar un mensaje de esperanza y de esperar estas elecciones para corregir, con la mejor herramienta que tenemos en los sistemas democráticos, corregir los rumbos, ¿no es cierto? Ese es el mensaje de paz, es un mensaje de compromiso, de organización, de hacerse cargo, hacerse cargo aquellos que por ahí tienen alguna posibilidad, de los más vulnerados, hoy tenemos que ayudarlos, y bueno, de mirar hacia adelante con esperanza.